Desde 1958 hasta ahora, la Argentina firmó 29 acuerdos con el Fondo Monetario Internacional, entre ellos 20 stand-by. No cumplió ninguno, incluyendo el último que tomó Mauricio Macri, por esa cifra récord de 57.000 millones de dólares, de los cuales se desembolsaron alrededor de 45.000. Bien, esta es una cruz que recurrentemente lleva a la Argentina hace 62 años. Sobre todo porque, como siempre decimos, ningún país está obligado a recurrir al Fondo, salvo por necesidad y urgencia. Y el promedio de este periodo da que cada dos años, hubo periodos más largos, otros más cortos, pero el promedio es que cada dos años la Argentina tuvo que negociar algo con el Fondo. Y ahora la variante es esta. Como decía recién Héctor Torres, esos desembolsos se concentraron, esos 45.000 millones de dólares, en menos de dos años, bueno, el reembolso se concentra también casi en dos años, básicamente entre 2022 y 2023. Y ningún ministro de Economía de turno, Hugo, dejó de decir que cuando se negocia con el Fondo, el gobierno es el que propone el programa, que no aceptan imposiciones, etc. Guzmán, este fin de semana, en ese reportaje con la Nación, dijo que no va a aceptar nada que dañe a la Argentina. Más o menos lo mismo. Ahora, quiero contar una anécdota personal lo más breve posible. A mí me tocó ser testigo, como periodista, de una de esas negociaciones, del año, fin del año 84, del ministro, entonces, ministro de Economía Bernardo Grispun, que fue el primer ministro de Economía de Alfonsín. Cuando anunció el acuerdo, esto fue en Washington, que se había llegado a un acuerdo con el Fondo, dijo que era un puntal para que la economía vuelva a crecer y se normalice, una economía que en aquel momento tenía una inflación del 30% mensual. Después del anuncio, yo tomo el ascensor del lugar donde se hacía y me encuentro a solas con Grispun, que era una muy buena persona, pero muy temperamental, y me dice, con una voz así aguardentosa que tenía, y, ¿qué le pareció? Le digo, me parece que esto es más recesivo que expansivo. Y, bueno, creo que le faltó agarrarme del cuello y sacudirme, porque le dijo, ¿cómo puede ser? Y, bueno, seis meses después, Grispun había dejado de ser ministro de Economía, lo reemplazó Juan Zurril, que lanzó el plan Austral, que inicialmente fue muy exitoso, pero la sustentabilidad de aquel plan, como se dice ahora, y dependía de lograr un Estado que se pudiera financiar. Y no lo logró. Yo me acuerdo que un par de años después, cuando Zurril tuvo que negociar con el fondo algunas cláusulas para mantener ese acuerdo, Página 12 publicó en su chistecito de la parte superior el cuadro Guernica, de Picasso, y en esa época el director gerente era Michel Candesuz, y le decía a un colaborador, dice, no, estamos analizando el cuadro de situación de la economía argentina. La verdad que hoy ese cuadro hubo 35 años después es mucho más complejo, y va a serlo hasta que no quede atrás la pandemia, a donde la Argentina entró con todas las enfermedades preexistentes, la pobreza este año va a llegar al 50%, y también es cierto que Cristalina Georgieva, la nueva directora gerente del fondo, vino empujando el acuerdo con los acreedores, que significa un alivio financiero para los próximos años, similar a lo que la Argentina le tiene que reembolsar al fondo. Ahora, no es un secreto que esta economista búlgara es católica y está muy influida por la prédica social del Papa. Recordemos que Alberto Fernández, la semana pasada, le agradeció al Papa Francisco su apoyo a la reestructuración de la deuda y la preocupación por la pobreza. Y también Cristalina fue la que organizó un seminario de economistas de distintos países, en el Vaticano, recordemos, meses atrás. Y hay quienes suponen, dentro y fuera del gobierno, no que no tienen el poder de decisión de subir o bajar el búlgara, pero sí presentar el caso argentino con una óptica más benevolente que otros antecesores y antecesoras. Incluso, bueno, como hablábamos recién con Torres, hasta la pandemia puede ayudar en términos de más flexibilidad en lo que han sido las recetas tradicionales del fondo. Pero como también decía Héctor Torres, el mayor peso ahí lo tienen los Estados Unidos con elecciones presidenciales dentro de tres meses. ¿Qué son mejor, demócratas o republicanos? La verdad que no hay respuesta para esto porque en esta historia de 62 años de tropiezos, de arreglos y desarreglos con el fondo, demócratas y republicanos no se diferenciaron demasiado. La clave va a estar en manos argentinas, pero la base del programa es qué presupuesto se diseña para el año que viene, qué gasto que hoy está desbordado, es transitorio, cuál va a ser permanente, cómo lograr una economía que crezca, porque si la economía no crece no tenemos nada que hablar. Y tiene que crecer de la mano del sector privado y del empleo privado, porque al Estado no hay cómo sostenerlo. ¿Por qué? Porque la cruz de la Argentina es esa, no tener un Estado financiable con otra forma que no sea la inflación que a su vez desbarajusta a todo. Suficiente por ahí. Perdón por extenderme con esto, pero creo que es una forma de darle un marco a lo que se viene. ¡Gracias!